hola muy buenas tardes quiero enseñarles cómo hago yo las lentejas aquí tengo los ingredientes tenemos lentejas que usaré solamente medio kilo aceite orégano pimienta ají es verde y rojo zanahoria un ave creen chorizo cebolla y cilantro ahora vamos a poner a hervir las lentejas ya tengo las lentejas puestas le tengo voy a ponerle las zanahorias también aquí pondré solamente las zanahorias he puesto una hojita de laurel y un poco de sal también pondré los dos ajos los pondré así entero porque después los saco aquí le he puesto un chorrito de aceite un poco de sal y las zanahorias así que vamos ahora a hacer el sofrito para luego incorporárselo estoy fríendo el jamón antes de poner las verduritas para hacer el sofrito ahora voy a echar esto para hacer el sofrito y seguimos viendo el orégano y la pimienta también yo creo que se vaya haciendo poco para que no se vaya a quemar mientras tanto se están haciendo las lentejas por otro lado ahora le voy a echar, se lo voy a echar aquí que hierva bastante y luego le bajo el fuego unos 15 minutos tal vez cuando lleguemos más o menos a este punto le vamos a echar el cilantro que así luego se lo sacamos y movemos dejamos 5 minutos más bueno ya las lentejas las tengo, ahora vamos a emplatarlas pues ya tenemos las lentejas espero que les gusten, nos vemos la próxima semana suscribirse para que mi canal siga creciendo así que muchísimas gracias y hasta luego